Molesto. Así se manifestó el alcalde de Pérez C. León, Jeffrey Montoya, durante la sesión municipal de este martes 15 de febrero, donde calificó de irresponsable al gobierno Rodrigo Chávez por los atrasos constantes en el giro de recursos de la Ley 81.14. En el 2022, no solo esta municipalidad, sino todas en el país dieron a conocer su preocupación por los problemas con los giros de los dineros correspondientes a esta ley, para la atención de la red vial cantonal y nacional. Esto generó una situación agobiante, con atrasos en pagos a proveedores, salarios y contratistas, y ahora están esperando a marzo, confiando en que lleguen los recursos sin problemas. Esto también generará bajas calificaciones en las ejecuciones del presupuesto en el 2022. Desde que entró este gobierno irresponsable, el gobierno que está en este momento, desde mayo anterior, nos han venido girando los recursos cuando le da la gana. Y ustedes mismos fueron críticos acá de unos días que tuvimos 3, 4 días de atraso con los salarios. Y resulta que la liquidez que nosotros tenemos, tuvimos que dejarla ahí, ¿verdad? Y por eso ven una ejecución de un 88 o algo, casi un 89 por ciento, en los recursos de 81.14, porque hasta marzo, que no sabemos, hasta marzo nos giran los primeros recursos de este año por parte del gobierno. Si le da la gana a este gobierno irresponsable en esta línea de transferencia de recursos. Entonces, por eso esa previsión. Su respuesta surgió tras cuestionamiento de la oposición por un superávit en el presupuesto para caminos. De resultado que hay un superávit enorme del año anterior y parte que se ha arrastrado del año 2021 y nos siguen hablando de programación. Pero en realidad hacen tantas modificaciones que sucede esto. Fíjense que, por ejemplo, hay que devolverle 101 millones de colones al INDED porque no los ejecutaron el año anterior. Y don Hans nos habla de eficacia y eficiencia en la ejecución del presupuesto. Y hay un presupuesto enorme de la ley 81.14 que tampoco se ejecutó. Hay 118 millones de movilidad que tampoco se ejecutó. Uno, sino de todos. Para verdades, los datos numéricos. ¿De acuerdo? Los datos numéricos nos dicen la verdad. Más de 600 millones de superávit libre. Así, en forma general, eso es superávit libre. Dinero sin ejecutar. Y hay más de 2 mil millones que, es cierto, son proyectos con nombre. Pero ¿por qué no han caminado? Entonces, yo creo que para verdades los números. No podemos sentarnos a decir esto. No tiene la razón, yo sí la tengo. Para verdades, como lo comentamos el compañero y yo. Ahí están los datos numéricos. Hay los que tienen nombre y apellido. No han caminado. Tienen días de estar estancados. Usted dice que se habla de ejecución. Pero se le olvida decir que ahí está la mayoría de la plata que no está ejecutada en la piscina. Que estamos arrastrando, que tenemos, que se ha tratado de adjudicar y que no han habido personas que se le haya podido hacer la adjudicación. Usted habla que hay que devolver 100 millones porque no se pudieron gastar. Y ayer se le explicó desde la administración a usted del por qué hay que devolver los 101 millones. No es que lo que el proyecto solicitaba, el proyecto del Camino de las Moras, según el convenio fue ejecutado. Pero fue también ejecutado que había una platita extra y que queríamos extender esos metritos de más para ver si la comunidad se hacía de unos metros de más. y el INDER no nos dejó. A usted se le olvidó decir eso, ¿verdad? Más fácil decir, no se ejecutaron 100 millones que hay que devolver. Eso es lo más fácil. Pero no decir que el proyecto fue ejecutado. Lo primero es, a ver, es entendible este encuentro de versiones. Hay un tema de oposición y hay un tema de administración. Esto es obvio. Hay números claros también en la ejecución y su ejecución, que tienen sus razones. Y yo creo que no es una explicación política de por medio, sino por parte también de la parte financiera y de gestión financiera. No se mezclan papas con chayotes, don José Luis, en estas cosas, ¿verdad? Decir, de ver esto superávit y relacionarlo con el tema de no ejecución. Porque, a ver, solo en el tema de 81-14 hay una previsión. A ver, nunca habíamos dejado de ejecutar menos de un 3, un 4%. Ustedes han estado acá y es una ejecución de un 96, un 97% en los recursos 81-14. Y es que el alcalde precisó que muchos proyectos que estaban ya financiados, no solo de caminos, ya no se van a concretar en diferentes organizaciones. Por eso le dijo a la oposición que no se vale solo criticar, sino que es importante explicar. Hay una cantidad importante, los recursos de la piscina. Recuerden que es una buchaca de 700 millones de colones. No es cierto que se dejó ejecutar 100 millones de colones del proyecto INDER de Campamento Vargas. Don José Luis, es que más bien nos iba a alcanzar para otro kilómetro. Y que por gestión del propio INDER y que este gobierno está recogiendo todas esas platas, y ustedes lo saben, ¿verdad? Así que no se vale, ¿verdad? A medias. Entonces, ven muy bonito. Así como recogieron Redis, así como recogieron el Acueducto Oratorio Concepción, así como recogieron las instalaciones allá en Veracruz, proyectos que ya estaban financiados y simplemente pues le falsearon el dinero por parte de este gobierno. Y ha sido la línea de este gobierno en ese sentido. En la administración general, recursos que están ahí disponibles, el tema movilidad que usted menciona ahí de recursos son las aceras que en este momento estamos haciendo y que también pronto iniciamos otra segunda etapa en este momento. A esto le suma que los regidores de oposición nunca valoran los proyectos positivos, afirmó. La oposición que nunca nos van a dar esa valoración positiva de los diferentes proyectos son las comunidades las que realmente saben dónde están los proyectos y en qué punto están y son los que realmente valen aquí para que nos juzguen en todas estas labores. El jerarca municipal se defendió pues afirma que la ejecución de la Ley 81.14 siempre ha sido muy alta en esta municipalidad y que por las situaciones vividas no se logra en el 2022. Loyo 81.2022 Loyo 81.2022. Gracias.